Hoy yo les voy a demostrar para algo para el revisto de la singa Para los que dicen que la magia no existe Hoy yo les voy a estar haciendo una pequeña demostración De un poco de magia Miremos Aquí la podemos ver Y así dicen que la magia no existe